Uno de los mayores problemas que tiene la Xbox Series S es sin duda alguna su almacenamiento sobre todo si quieres tener Fortnite y Warzone junto a otros juegos que ocupen menos espacio ya que sobre todo Warzone es un juego con actualizaciones muy grandes que cada vez hacen que el juego pese más y más La Xbox Series S es compatible con discos duros externos pero quizá podrías cometer el mismo error que he cometido yo Desde la pasada generación de consolas yo almacenaba muchos juegos en un disco duro HDD de 2T Ese mismo disco duro lo pasé a mi Xbox Series S para almacenar esos juegos que no son de nueva generación ya que juegos que están hechos para las nuevas consolas te piden forzosamente que los almacenes en la memoria interna que trae la consola Durante el primer año jugué varios juegos corriéndolos desde mi disco duro HDD sin ningún problema pero en los últimos días tuve una mala experiencia con 3 juegos que me corrían en las cinemáticas con mucho lag Uno de ellos era el juego de The Walking Dead en donde el juego no corría las cinemáticas de manera fluida y con el automata de plano las cinemáticas se congelaban e iban desfasadas con el audio pero curiosamente el gameplay del juego iba muy bien Después quise jugar Warzone corriéndolo desde el disco duro externo y las texturas tardaban mucho en cargarse e igualmente las cinemáticas iban todas lageadas por lo que todo esto me hizo sospechar que se trataba de un problema con mi disco duro externo Lo curioso de todo esto es que no son juegos hechos especialmente para las nuevas consolas Nier Automata, Warzone y The Walking Dead son de la pasada generación por lo que se supone que deberían correr bien, pero no fue así Los 3 juegos los pasé al disco duro interno de la consola y efectivamente desapareció el problema Warzone iba genial sin problema de texturas Nier Automata corría excelente las cinemáticas y lo mismo con The Walking Dead todo corría perfectamente En muchos videos he escuchado a muchas personas decir que juegan Warzone que les da esos problemas de texturas en donde tarda mucho en cargar por lo que pensé que ese podría ser el problema de muchos de que conectan cualquier disco duro externo a su consola y a la hora de ver los fallos culpan al juego y no se dan cuenta que realmente el fallo puede estar en el disco duro Así que si tienes este tipo de problemas te recomiendo usar mejor un disco duro SSD Lo ideal sería usar el SSD oficial de la consola pero tiene un precio muy elevado por lo que será mejor que busques un buen disco duro externo SSD para evitar este tipo de fallos en los juegos de tu consola Así que gente, ¿te habrás gustado? Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!